Bueno, aquí les traigo nuevamente este contenido para mostrar lo que me pasó el día de hoy. Un accidente. Pues a veces uno nunca, nunca, nunca sabe cuándo te va a pasar. Te levantas todos los días, te vas al trabajo. Y sigues tu vida diaria. Pero pues al regresar a casa, esto es lo que, lo que pasó. Muchos como yo sufren pérdida de la vida, ya no regresan a casa. Se fueron con la ilusión de trabajar, traerle alimento a su familia, y a seguir una vida adelante, sacar adelante a su familia, a sus hijos, a sus esposas. Y ya no regresan por, por esta situación. Pero yo quiero decirle que, gracias a Dios, aún por esa oportunidad que me dejó seguir en pie en este mundo, y recaudar información, y gracias a Dios que no me pasó a mayores. Y pues aquí sigo avanzando, y yo, como les digo, esto yo no lo considero un accidente, sino es un error mío, distracción, el cansancio. Todo eso fue un factor que me llevó a cometer este error. No asumo mi responsabilidad, no le he hecho la culpa a nadie. Así como yo, que cometí este error, otro puede cometer el mismo error. Así como tres años, o cuatro, por ahí así. También otra persona iba yo manejando, entonces, de la misma manera, se impactó en la parte de atrás del carro. Y pues, como les digo, es un accidente, bueno, accidentes no son, es distracción del ser humano, y pues como todos, solemos distraernos, equivocarnos, y ese es el resultado. Pues muy agradecido con todos los que me han apoyado, me han seguido hasta ahora. Estoy muy agradecido, porque pues aún puedo traerle algún contenido, y así seguir grabando más videos más adelante. Y es un placer estar de pie nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por apoyarme. Cuídense, y les mando un fuerte abrazo. Que la vida continúa hasta que Dios me lo permita. Y así es que vivan su vida como si fuera el último día. Ámense a ustedes mismos y a sus seres queridos, porque el día de mañana no sabemos a dónde amaneceremos, si volveremos a ver el brillo del sol, o nos quedaremos dormidos para siempre. Muchas gracias por todo. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Cuídense, y nos vemos en el próximo video.